Las andanzas del Hombre Bolsa y su banda con técnicas rudimentarias del medio Evo intentaron romper un domo de la policía. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Nos tapó el agua ya, ¿no? Nos tapó el agua. Fíjense cuál es el objetivo. Romper la cámara de seguridad. Está puesta en esta esquina. Y presten atención a la técnica, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacen? Agarran una piedra, la atan en la punta y tiran hacia la cámara. ¿Por qué esto no lo usan para otra cosa? Digo, de pronto, me parece. Cuando después hacemos... ¿Por qué no se gastan ellos con la piedra? Exactamente. Después hacemos charlas de, bueno, sí, el mapa del delito, qué sé yo. Y ahí viene él, el líder de la banda. El Hombre Bolsa. Prestá atención. Sí. Ah, el Hombre Bolsa. El Hombre Bolsa, chicos, por favor. No, no, es tremendo. Que usa las mismas técnicas rudimentarias. Mirá, ¿no tenés al Hombre Bolsa? El líder de la banda. Mirá, 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 mirá. ¿Se va a ahogar? Perdón. ¿Esto está chequeado, Febe? ¿Esto está chequeado? Por favor, la cámara. Está claro que acá dice 911, porque cuando a veces recibimos esta información, vienen directamente de los municipios. Esta es la Besa, provincia de Córdoba. Ahora esto es que es una banda, perdón, es una banda de delincuentes. Es una banda de delincuentes que... O seis pibes que se juntaron a hacer esto. No, Carlos, por favor. Bueno, yo te estoy preguntando. A ver, si estos pibes quieren romper la cámara, en mi concepción de vida, además de ser... No voy a decir qué, porque después vamos a unas reuniones muy aburridas. Tengo una pregunta. Bovina. Delincuentes. Tengo una pregunta, Febe. Perfecto. Ese hombre de la bolsa. Sí, el líder de la banda. El líder de la banda. ¿Se puso la bolsa porque se considera una basura? No, es una... Muy bien, Febe. Mirá, 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 mirá. Ahí viene todo posicionado. Sí, Barbie, te escuchó. ¿Es la banda de la bolsa o la banda de la basura? No, la banda del hombre bolsa. Del hombre bolsa. Lo tenés ahí. Fíjate, yo creo que... La banda de la burka también. También. Yo creo que prestemos atención en el sistema, porque agarraron diferentes retazos y fueron haciendo uno más largo para después poner una piedra en la punta y tirar y recibir. Porque obviamente hay alguna alarma vecinal. O a lo mejor lo estaban mirando desde el domo. Es que justamente, si lo están mirando desde el domo es porque viene la policía, chicos. Sí, sí, claro, correcto. Está puesto para que... Cuando nosotros hablamos del mapa del delito, es esto. Es saber que en una esquina de un barrio diferente o de Córdoba hay mucho robo. Entonces, ¿qué hace la policía? Pon un domo. Dice, bueno, si veo que hay mucho delincuente, mando un patrullero. ¿Y qué hace el delincuente? Como no lo puede robar, y esta puede que ir a romper el domo. No puede romper el domo. Ahora, qué técnica, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esto? De los seis. Claro. Porque si es el capo de la banda... Así cazaban en el... Sí. Los astralopitecus tecus, ¿no? Eran los que cazaban. Mamita. Y el hombre de la bolsa, sentímelo. Sentime el hombre de la bolsa. Escuchame, ¿están detenidos? ¿Están detenidos? No, no están detenidos. Se le ve el rostro, ¿eh? A él se le ve. A él se acaba que lo encuentre. No, no hay ningún detenido. Pero mirá, se le ve el rostro. Mamita. Y salen corriendo. Manga de... Después uno dice lo que empieza. Bueno, no voy a decir lo que lo hizo, pero después... Ya sabemos. O sea, tenemos que ir a la reunión. Debo...